Estado violador, uribismo criminal, smart asesino No estás solo, vale, esa tensión de ayer guardo a la gente No estás solo, vale, esa tensión de ayer guardo a la gente No estás solo, vale, esa tensión de ayer guardo a la gente No estás solo, vale, esa tensión de ayer guardo a la gente No estás solo, vale, esa tensión de ayer guardo a la gente Con el mojote como un marico. Esta calle es vuelta mierda no jodas No, no sabes si en ti vas agua o hueco Bate Las cosas así como No, 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 no y no No, 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 no y no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!